Cuando Jesús ordenó a los primeros creyentes en Marcos 16, 15, diciendo Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Debió haber parecido una misión imposible. ¿Cómo podrían lograr un desafío tan grande? Y vuelve a declarar Jesús en Hechos 1, 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El derramamiento del Espíritu Santo les permitiría compartir el mensaje de la cruz con un poder capaz de cambiar la vida y cambiar al mundo. En el tema de esta semana, nos enfocaremos especialmente en el papel del Espíritu Santo al llenar de poder nuestro testimonio por Cristo. ¿Estás listo para otro estudio de la Biblia? Yo sí. Quédate con nosotros para recibir un poquito más del Espíritu Santo. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Estamos a punto de empezar otro estudio de la Biblia aquí con mis amigos. Pero antes queremos que también ores con nosotros. Miguel, ¿nos guías en oración? Claro que sí. Inclinemos el rostro para orar. Nuestro Padre Celestial, ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu esté presente, que nos dé sabiduría de lo alto para que los comentarios que compartamos sean guiados y sean de beneficio, no solamente para nosotros, sino para todos los que estamos escuchando. Y salgamos aprendiendo y salgamos de esto de manera distinta de cómo entramos. En tu nombre lo pedimos. Amén. Bueno, chicos, ya llevamos casi casi por la mitad de estos estudios que tenemos de la Biblia. Ha sido un placer estar con ustedes. Así rápidamente una palabra que se les venga a la mente cuando piensan en estos estudios que hemos tenido. Bendición. Bendición. Testificar. Testificar. Preparación de mi camino al cielo. Excelente, me gustó, me gustó mucho esa misa. Bueno, el título del estudio de la Biblia de este momento vamos a empezar con testificar, como hemos dicho en estas lecciones, pero con el poder del Espíritu. Y al principio me costó un poquito entenderlo, pero se refiere simplemente al Espíritu Santo. Bueno, no tan simple, porque el Espíritu Santo es algo poderosísimo, algo con lo cual podemos empatizar, con lo que podemos conectarnos y realmente es muy bonito. Así que me gustaría que compartiéramos todos aquí como una lluvia de ideas características del Espíritu Santo. ¿Qué hace o qué los hace sentir o cómo lo ven ustedes al Espíritu Santo? Yo recuerdo cuando era pequeñito y me explicaron por primera vez que era el Espíritu Santo. Mi mamá me decía, mira, el Espíritu Santo es como esa vocecita que te dice qué hacer, que te guía, ¿no? Y yo creo, podría decir que lo sentí cuando tuve que hacer una actividad más formal, más ser en la iglesia, y fue una semana de oración de niños, que uno de los días me tocó predicar, fue la primera vez. Entonces yo iba así con bastante miedo y claro, esa semana y los días anteriores oraba bastante, y decía, Señor, por favor, ayúdame, no sé qué voy a decir, nunca he estado en la plataforma. Y cuando estuve ahí arriba, empecé a hablar y noté que mis palabras, pues, fluían, ¿no? A pesar que tenía muy poco conocimiento de la Biblia, fluían. Y al comienzo así nervioso, ¿no? Por supuesto. Sí, siempre. Pero después ya como que me fui soltando y hablando. Y yo noté que había algo más ahí en mí que lo había sentido, pero no sabía qué era. Al final, que terminé mi pequeño sermón, se le pregunté a mi mamá, sentí como que después ya me sentí más cómodo, o como que tenía la compañía de algo o alguien. Y mi mamá fue quien me explicó que eso era el Espíritu Santo, ¿no? Que me fue guiando en esos momentos. Qué bonito. Uno siente la diferencia realmente cuando estás hablando inspirado con el Espíritu Santo a cuando, ¿no? Y me ha tocado de que, chales, no me fue muy bien en esa vez, pero otras veces, wow, sí sentí que el Espíritu Santo me inspiraba. Fue quien habló por ti, ¿no? Sí, otra característica muy interesante es ese trabajo tan especial que es el Espíritu Santo por convencernos de lo que no hacemos bien para ir al arrepentimiento. Así es. Que es algo muy importante, ¿verdad? Porque nosotros podemos identificar que eso no está bien, y bueno, pero luego, ¿qué? Lo seguimos haciendo. Entonces, ese trabajo tan especial del Espíritu Santo de convencernos del pecado y del arrepentimiento, creo que nos ayuda a reconocer lo humanos e imperfectos que somos, y que tenemos que ir a la fuente de salvación y a esa fuente de vida eterna, ¿no? Entonces, es otra de las partes que nos ayuda a que cada día también mejoremos. Y es hermoso recordarlo, porque yo constantemente oro esa oración de que Dios, por favor, ayúdame a discernir lo bueno y lo malo, ya que estamos en tiempos donde lo bueno y lo malo está tan mezclado, tan pegadito, que a veces es difícil quizás identificar eso bueno, eso malo, quizás de alguna música, alguna palabra, alguna película, pero esa vocecita, como decías tú, Misa, es el Espíritu Santo. Y también, como mencionan ustedes, para mí también es alguien que capacita. Así es. Vemos toda esta lección, este estudio y todo lo que vamos a ver, y para mí el Espíritu Santo es esa persona de la Deidad, que cuando uno siente que no puede, te dice, te voy a enseñar cómo. Cuando uno siente, no está en mí, no tengo la habilidad, no puedo hacerlo, ¿por qué me diste este cargo, por qué me diste esta responsabilidad? En realidad, el Espíritu Santo dice, no te preocupes, yo te enseño cómo, yo te ayudo a hacerlo. Y eso es algo muy bonito porque te trae paz y te da gozo de poder servir a Dios de diferentes maneras. Fíjense que todo lo que ustedes dijeron, casi, casi me trae a la mente la referencia de un amigo en general, un amigo quien está a tu lado, un amigo que no te falla, que te dice, yo te ayudo en esto que no puedas, o, oye, yo, yo, eso está mal, ven, vente para acá, o eso de que, no, ven, vamos y yo te acompaño. O te ayuda hasta a quitarte ese miedo, ¿sabes? Ahorita que platicamos, recuerdo, ya les contaba la vez pasado, cada verano, cada invierno, que yo salía a trabajar, a tocar las puertas, a decir a las personas, hay un mensaje de salud o algo. Siempre, antes de salir, orábamos con los muchachos y le decíamos, Señor, por favor, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que haya visitado los corazones de las personas. Y recuerdo momentos así muy específicos de personas que nos dijeron, fue la oración que estábamos pidiendo por ustedes, fueron unos ángeles que llegaron, pues, imperfectos humanamente, pero las personas, el Espíritu Santo obró para que los corazones fueran receptivos a lo que nosotros íbamos a decirles. Así es. Que al inicio, claramente, íbamos con un mensaje de salud, de cómo mejorar su diabetes, cómo mejorar su hipertensión, pero al final, pues, era una salud holística, les dejábamos ese mensajito, ¿verdad?, de, mire, Dios tiene algo especial para usted. Entonces, qué bonito que el Espíritu Santo trabaja detrás del telón para hacer que los corazones escuchen. Claro, y ese es un aprendizaje muy importante del tema de esta semana, que el Espíritu Santo prepara el campo antes de que nosotros vayamos, o que Él mismo nos guía a una persona tan específica que necesitaba escucharlo y se convierte no solamente en un guiador, pero también en un sanador, porque Él es el que pone ese toque especial, su manita de sanidad, para que esa persona que necesitaba, esa sanidad, la obtenga. Y bueno, en resumen, la forma como puedo resumir esto es que testificar simplemente es cooperar con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede hacer ninguna de las cosas que acaban de mencionar si nosotros no le cedemos que lo haga por nosotros. Entonces, es simplemente decir, claro que sí, entra en mi vida, claro que sí, ven, te necesito Espíritu Santo, verlo como un amigo, como un apoyo, una fuente de referencia al cual, hey, voy y ya estaré mejor, estaré más poderoso. Y eso es la forma en cómo, pues, la iglesia de los apóstoles, pues, se empoderó, por así decirlo, porque se conectó del Espíritu Santo, y el libro de Hechos es realmente llamado así, porque son los hechos del Espíritu Santo. Este libro menciona muchas cosas inolvidables que sucedieron, bueno, yo no lo viví, ¿verdad?, pero inolvidables para los discípulos, me imagino. Bueno, y quiero, quiero, me gustaría traer a la mesa la ilustración del gimnasio, ¿no? Cuando una persona quiere estar fuerte y quiere más masa muscular, yo no soy experta en eso, pero sé que las personas tienen que ir al gimnasio todos los días. Profesor, ¿cómo, nos explicas un poquito cómo el músculo crece? Sí, creo que es una comparación muy cercana a lo que es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos desarrollar la masa muscular, o no necesariamente la masa muscular, si queremos tener en buen estado un músculo, tenemos que darle accionar al músculo, o sea, que se mueva, hace un ejercicio, yendo al gimnasio también. ¿Qué pasa si no hacemos eso? En cierto punto, este músculo se debilita, se hace más pequeñito y pierde su fuerza. Así es. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo, ¿no? Si nosotros no lo buscamos o no dejamos que el Espíritu Santo entre a nosotros en el día a día, cada mañana al despertar, pues nuestra fe, nuestra relación con Dios, la vamos a ir perdiendo muy fácilmente. Así es, esos ejercicios chiquitos que nos fortalecen, no sé si en dos, tres palabritas me pueden decir, un ejercicio chiquito que podemos hacer para fortalecer nuestro músculo espiritual, algo chiquito así. Es algo chiquito, pero muy importante es la lectura de la Biblia. Todos los días en la mañana. La lectura de la Biblia. La oración diaria. La oración diaria, aunque sea, o fíjate que la oración continua durante el día, ¿no? Continua, exactamente. De que estar hablando con Dios. Porque eso pensaba ahorita que hablaban, esa vocecita nos sirve cada día, todo, en todo momento del día estamos tomando decisiones. Claro. ¿Qué voy a comer? ¿Una manzana o un pan? Así es. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a ver? No sé, un programa, el programa de escuela sabática universitaria o voy a ver una caricatura que no me trae nada. Entonces, esa vocecita al orar que el Espíritu Santo nos guíe, nos hace tomar buenas elecciones durante todo nuestro día. Y podría agregar el hecho de testificar también. Claro que sí. Compartir con otras personas lo que Dios hizo por nosotros. Y quizás al principio no iniciemos con este ejercicio, ¿no? Porque hay ejercicios que, estoy muy segura, profesor, que empiezas con un ejercicio más fácil o quizás no con tanto peso, pero ya mediante vas agarrando masa muscular, ya haces otros ejercicios con más peso y, bueno, me gustaría imaginar que testificar ya es porque estamos un poquito ya más forniditos, ¿no? Ya no estamos tan flaquitos espiritualmente. Sí, más desarrollados. Exacto. Y ya estamos más preparados para compartir, tenemos más fuerza para poder, pues, tener la energía para testificar. Ustedes personalmente, quizás uno o dos podrían compartirme, ¿cómo podrían mantener esa fuerza? Ya dijimos cómo la obtenemos, pero ¿cómo la puedes mantener siendo tú un adulto joven, un miembro de la iglesia, para mantener esa fuerza espiritual, ese poder que los discípulos tuvieron en esos tiempos? Hay algo que se le conoce en la Biblia como el pecado imperdonable. Y ese es el ignorar al Espíritu Santo constantemente. La manera de mantenerlo es, ok, vamos a cometer errores, no somos perfectos y no vamos a ser perfectos en esta tierra. Cometo un error y me pongo a ver, ok, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Si es una adicción a lo que sea y estoy cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y no estoy tratando de apoyarme de cierta manera con Dios o con mis padres o con mis amigos o un profesional en el área en la que me estoy siendo adicto, entonces poco a poco vamos a estar normalizando esa acción en nuestro cuerpo y entonces estamos cerrando la puerta del Espíritu Santo y eso es en la Biblia como lo que se le conoce el pecado imperdonable. Y eso es algo que siento que para mantener eso tenemos que reflexionar y decir, ok, Señor, no puedo por mi propia cuenta, no puedo hacerlo solo, ayúdame suponiéndome a alguien en mi camino o tú haciendo un milagro en mi vida, entonces es algo, María, mantenerlo. Así es, es un hábito, como los hábitos de salud que tenemos, como los hábitos de salud mental, me gusta hacer estas comparaciones con nuestra salud física porque es fácil de digerirlo y al darnos cuenta que quizás si tengo el hábito de comer comida chatarra todos los días o un antojito aquí y antojito allá, eso va a debilitar mis defensas, pero si yo tuviera quizás manteniéndome comiendo frutas o verduras o semillas, lo mismo pasa con la vida espiritual, la fuerza espiritual o ser saludable espiritualmente, a que si yo mantengo estos tips que ustedes acaban de mencionar para poder mantener ese vigor espiritual. Antes de continuar quiero lanzar una pregunta al experto que dice así, también en el hilo en lo que estamos hablando. ¿Qué podemos hacer día a día para hacernos más abiertos y susceptibles al poder del Espíritu Santo en nuestra propia vida? Ahora volvemos. Bueno, esta es una pregunta muy importante porque tener el Espíritu Santo es lo más importante realmente para nuestra vida espiritual. Entonces yo diría una respuesta en cinco partes. Número uno, estudiar la Biblia. Porque no podemos vivir la experiencia del Espíritu Santo si no sabemos la manera como el Espíritu Santo ha actuado y la manera como se ha manifestado en otras vidas a través de la historia. Entonces hay que leer la Biblia. Número dos, hay que pedirlo. La Biblia dice en Lucas capítulo 11, en la primera parte del capítulo habla acerca de la oración y al final de esa sección dice que cómo no darás el Señor, el Espíritu Santo a los que se lo pidan, comparando con que los padres siempre buscan dar lo mejor para sus hijos. Así que es una garantía que si se pide, se va a recibir. Número tres, preparar el terreno del corazón. Esta es una decisión personal. Cada quien decide lo que hay en su mente y lo que entra a la mente. Entonces yo tengo que preparar el terreno de mi corazón para la lluvia del Espíritu Santo. Número cuatro, vivir la lluvia temprana y la tardía. Así como históricamente hay una lluvia temprana y una lluvia tardía, así como en las cosechas se requiere la lluvia temprana y la lluvia tardía, así en lo personal, la presencia del Espíritu Santo. Hay una lluvia temprana cuando recién conoces, cuando recién aceptas a Cristo como Salvador y hay una lluvia tardía que te empodera, que te capacita para poder ser un instrumento en sus manos para bendición a otros. Y número cinco, creer que lo tenemos y actuar como que lo tenemos ya. Esto es algo que necesitamos hacer, vivir en la presencia del Espíritu Santo. Gracias al experto por haber compartido de sus palabras. Esto es muy importante reconocer que tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo, pero también hay momentos donde a veces somos un poco dudosos o nos da un poquito de nervios compartir este espíritu. A veces podemos sentirnos un poquito nerviosos o temerosos o no rechazar la idea de compartir el testimonio que tenemos, pero sí puede ser situaciones donde nos sintamos pues así. ¿Hay alguna situación que quieras compartir? Sí, yo recuerdo una experiencia cuando colportábamos, vendíamos libros con un compañero, nos iba bastante bien con las iglesias cristianas, de otras denominaciones, con la música. Él tocaba la flauta, yo el violín y ese era nuestro medio de entrar a las iglesias. Nunca decíamos que éramos de una religión en específico como adventistas porque teníamos el temor de ese rechazo. Y ahí sí, como que la pregunta que tú dices, sentimos como cierto temor de que nos rechacen porque éramos de otra denominación. Pero nosotros teníamos más en mente vender, conseguir los recursos para seguir estudiando. Entonces ahí yo recuerdo que creo que hicimos mal porque no fue una buena experiencia, pero se las quiero compartir. Creo que nos puede servir para que a pesar de las circunstancias no podemos negarnos a que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Hay mucha gente esperando recibir el Evangelio. Tenemos que, aunque sean momentos difíciles, aceptar el llamado de Dios que el Espíritu Santo trabaje y hable a través de nosotros. Así es. Sí, pues yo recuerdo un momento también algo similar. Estábamos en una clínica y también pues dábamos las pláticas y poníamos una mesita. Recuerdo que estábamos con mi compañera y llegó un señor y nos dijo, ¿ustedes son las de los libros? Y nosotros, ¿sí? Y nos quedamos como que pues lo conocemos del señor. No, ninguna. Y dice, oh, yo los tenía, pero en una inundación, se me mojaron, los perdí, no sé qué. Llévanlos a mi casa. Y el señor agarró la hoja, escribió su dirección, escribió los libros y para nosotros fue como, wow, queremos más personas así, ¿no? Pero cuando tocó el momento de repartirlos, ¿quién iba a entregarle ese libro? Este, me tocó a mí. Yo esperaba que le tocara a mi compañera. Y yo dije, no quiero ir porque el señor se me hacía muy raro. De esas veces que tú dices, no, mejor no. Como con unas vibras medio raras. Sí, y le dije a uno de mis compañeros, oye, ¿puedes entregarlo? Y me dice, sí, yo voy. Va, me llamó, ya encontré la dirección, te llamo más tarde. Entra y entonces dice, termina de entregar el libro y me llama. Dice el señor tal, el señor Pilar, que si tú no vas por el cobro, no te va a dar el pago. O sea, que tú específicamente tenías que ir. Yo tenía que ir. Híjuelas, llegó el día del cobro y dije, bueno, si no me daba buena espina, ahora menos quiero ir, ¿verdad? Pero llegué y es ahí donde entró la labor del Espíritu Santo, Denise, este, profe Miguel. Recuerdo que llegué y había una escena que la recuerdo aún, una niña llorando, el señor ahí, inconsolablemente estaba la niña y yo decía, llego, no llego, llego, no llego. Dije, bueno, voy a llegar. Esa vocecita me dijo, llega. Entonces fui y recuerdo que el señor Pilar me volteó y me dijo, Marta, qué bueno que llegaste. Como si nos hubiésemos conocido toda la vida. Me dice, qué bueno que llegaste. Sucede que Amanda, mi nieta, pues había intentado aventarse de la casa donde ellos vivían. Y entonces empezamos a platicar. Para resumirles la historia, ellos estudiaron varias lecciones de la Biblia con nosotros. Y entonces pudimos comprender que había alguien que también estaba haciendo algo por ellos, ¿no? Esa voz de cómo intercedió o nos llamó a hacer algo. Así es. Es algo muy, pues, que nos llega bastante. Excelente. Y eso es lo bonito de poder estar preparados para esos momentos que, aunque sintamos un poquito de debilidad, no es por mucho tiempo porque después vemos el resultado positivo como nos contaba Marta. Muchas gracias por compartir esas experiencias. Entonces, quiero que lean, o si me podrían ayudar a leer, Hechos 4, no, perdón. Hechos 8, versículo 4. Sí, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas de la palabra. Excelente. Y ahora Hechos 13, versículos 48 y 49. Presten mucha atención. Dice así, al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron los que estaban designados para la vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda la región. ¿Qué dos cosas en común encontramos en estos versículos? No sé si escucharon unas palabras. Hay palabras. ¿Palabra? Hay una parte, creo que sí, como palabras. Podríamos generalizarlo en que está el Espíritu Santo guiando lo que se predica. Lo que se predica es los hechos de la Biblia y finalmente tenemos la testificación porque eran predicadores los que estaban compartiendo el mensaje. Así es, exactamente. Esta relación divina que es entre el Espíritu, la palabra y la testificación es crucial. ¿Por qué? Porque ninguna de las tres puede existir solita. Es como la Trinidad, ¿verdad? Vienen juntitos los tres. Es lo mismo. Para que pueda haber testificación debe haber conexión con el Espíritu y entrenamiento en la palabra. No puede haber la palabra sin testificación y testificación sin el Espíritu. ¿Por qué? Porque van de la mano y es como un equipo. Porque sin esta fórmula espiritual especialísima no veríamos los resultados. Entonces, Miguel, ¿por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar las vidas? Esa es una pregunta que tenemos aquí. Mira, esa pregunta me gustaría responderla leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y descierran los pensamientos y las intenciones del corazón. Para mí esto, esto, alguna vez fue como un tipo, como diríamos, una cachetada. Porque decías, me tocaron, en la facultad de teología nos mandan para dar campañas de evangelismo a ciertas iglesias. Y una vez me tocó a un lugar, y era mi primera campaña aquí en México, y yo estaba nervioso del asunto del, sobre todo del llamado. Decir, porque uno tenía que decir, pues, invitar a las personas para entregar su vida a Cristo. Y a mí una cosa que no me gusta es el rechazo. Trato de ser muy cuidadoso siempre, tratando de que, con la gente, claro, trato de que la gente, pues, ser buena gente y todo, para que, aún comportando, o como sea, tratar de no enfrentar el rechazo. Y decía, bueno, si hago, ¿qué pasa? Si hago el llamado y nadie se pone de pie, o ¿qué pasa? Y luego le compartí esto a mi papá, y me leyó este versículo y me dijo, cuando estás haciendo eso, no estás siendo tú el que está hablando. Es correcto. Es el Espíritu Santo que está tocando cada corazón. Y yo decía, tiene razón. Y yo cerraba los ojos y decía, Señor, tu obra, que sea tu Espíritu el que toque los corazones, porque la palabra de Dios va directo al corazón. Y ese último sábado habían planeado tres bautismos. Hay muchas personas que ya estaban estudiando y que ya estaban listas para el bautismo, pero no se decidían. Y cuando estaban preparándose las personas para el bautismo, hice un último llamado con la gracia de Dios. Y el Señor obró en los corazones que se terminaron bautizando en ese momento ocho personas que decían, ¿sabes qué? Yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¡Qué bueno! Porque vieron cómo estaban y estaban listos, nada más necesitaban ese paso para dar la decisión. Como que sea, empujoncito. Y no era por lo que yo había hecho, sino era por lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer, porque va y penetra lo más profundo del alma. Así es. Son palabras que nadie podría decirlas de la forma como la Biblia lo dice y que te penetra. Como dices, una cachetada así, porque son palabras de sabiduría. De despertar. De despertar, sí. De despertar. O que apuntan exactamente a lo que no tenías que hacer, o a tu pecado, o a tu error. O pueden ser palabras de sanidad, que sanen tu alma, tu mente, de angustia. No sé si les ha pasado donde abren la Biblia y en ese momento necesitaban escuchar esas palabras y no sabes cómo, pero la abriste la Biblia y ¡pum! Ese versículo era el que necesitabas. Y es lo poderoso. Acabas de responder la pregunta, ¿no? De cómo la palabra de Dios trae tantas vidas a los pies de Jesús. Y algo bonito, Denise, es que la parte del Espíritu Santo llega a todas personas. No tiene fronteras. Hombres, mujeres, ricos, pobres, altos. A todas las personas llega el Espíritu Santo. Y qué bonito cuando nosotros nos dejamos ser utilizados para ser ese medio que va a llegar a esa persona que probablemente estaba esperando escuchar de una esperanza, escuchar de algo, ¿no? Entonces, pues es uno de los trabajos tan especializados que tiene el Espíritu Santo. Llegar, pues, a todas partes. Así es. Y como dijeron ustedes, el Espíritu Santo hace muchas obras. Pero, ¿qué pasa cuando tu teléfono está descargado y no lo conectas para que se vuelva a cargar? Pues no lo podemos usar, ¿verdad? Claro. No funciona. No podemos ver esos mensajes, llamarle a los amigos, al trabajo. Y aún a veces cuando tienes batería y no hay señal de teléfono. Justo hace unos momentos estábamos tratando de marcar a un lugar, pero no había señal. Exacto. Tienes el teléfono al 100% de batería, pero cuando puede estar, tú parecer que vas a la iglesia, vas a la iglesia, estás activo, estás haciendo todo, pero cuando está faltando esa conexión que tiene el Espíritu Santo contigo, esa relación con Dios verdadera, es como que estuvieras sin señal. Y todas esas acciones, todas esas cosas que uno hace, todo el testimonio que comparte no lleva poder porque no está acompañado del poder del Espíritu Santo. Esa es la verdadera fuente de poder. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que capacita y nos da ese poder para poder llegar a otros. Claro, esa fuerza, esa energía, ese músculo espiritual es fortalecido. Y igual, un teléfono puede verse súper bonito por afuera, de que bien, bien bonito, no está roto ni nada, pero por adentro está todo que trabado o no funciona rápido. Lo mismo que tú decías, Miguel, lo que aparentamos puede ser muy distinto a lo que está adentro. Y también, si no estamos conectados con la fuente de energía, enchufados literalmente al Wi-Fi o a la energía, estos testimonios no sirven. Aunque estés intentando o aunque te veas bonito en la iglesia, no funciona. Y eso es, eso es pues como que una cachetada, pero al mismo tiempo es reconciliador. Claro. ¿Algunas últimas palabras que quieran compartir para terminar este estudio de la Biblia? Para terminar. A mí me gustaría más que nada que nos quedáramos con lo siguiente. Esta obra es una obra hermosa y es un trabajo cansado y difícil, pero no es nuestra. Somos instrumentos que cuando nos ponemos en las manos de Dios, podemos hacer cosas grandes gracias a Él. Tenemos que poner en nuestros corazones decir, Señor, que nuestra oración de hoy sea, Señor, ayúdanos para que podamos ser utilizados por tu Espíritu Santo y que siempre estemos conectados a la fuente de verdad y a la fuente de amor. Gracias, Miguel. Es exactamente conectarse a la fuente más divina, más poderosa, que es el Espíritu Santo, que también es nuestro amigo, que también está con nosotros, sí o no, chicos. Es el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro Consolador. Y gracias por estar con nosotros en este gran estudio de la Biblia. Te esperamos para la próxima y no olvides estudiar en casa también. Gracias. 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 Gracias.